¿Por qué no, no podemos callar lo que hemos visto y oído? No podemos hoy callar el amor, no. Soy Carmen Martí, Carmela, de Granada, mejor dicho de la mujer. Soy misionera componiana y en mi largo trayecto de vida consagrada y misionera, 48 años ya, puedo decir que he visto el paso de Dios en muchos lugares, en muchos lugares de América Latina donde he estado y últimamente lo estoy descubriendo, lo estoy viendo presente aquí, sobre todo en estas mujeres emprendedoras y valientes que con las ollas comunes, sobre todo en este tiempo de pandemia, han tenido mantenida la población en estos momentos de dificultad. Aquí ha estado Dios presente apoyando a estas mujeres, dándoles fuerza, valentía, coraje para sostener esta población. He visto a Dios y no puedo callar en personas que estoy preparando adultos para los sacramentos de iniciación cristiana y sin saber mucho, sin teología, sin catecismo, he visto la fe que es necesaria. Todo esto no lo puedo callar. Todo esto no lo puedo callar, todo esto no lo puedo callar, todo esto no lo puedo callar.